A la mano de la nación, evangelizaba mucho más que el yo que yo todavía había hablado. Con su presencia de la evangelizadora, su presencia amable, cargada en el Dios para todos, que entraba en la sensibilidad del poder, que no estaba distraído por cuestiones antiemogénicas, ahí estaba. Esta es una presencia muy popular de San Francisco de Asís. Evangelizar con la presencia, con el testimonio. Que la presencia de la Nación de Tomás está mandando a la iglesia. Una evangelización de la conmemoración, particularmente la reacción de su Espíritu. Que pareciera que el Espíritu no encuentra paz, no encuentra descanso. La presencia dice, vengan a mí, mi lluvia suave, vengan a mí y descanse. En todo el Señor, en gente como Padre Ángel. Donde encuentras descanso. Donde encuentras descanso. Donde encuentras un ambiente, como decía el Padre Ángel. Entendido. Donde encuentras descanso. El poderoso del corazón, el que nos regalara a nosotros desde mi marido. Un hombre que es el hermano que estaba con toda esa silencia. Dos veces que le consulté, temas muy graves. Dos veces que le escuchan, le creen que las cosas van bien y el corazón les van a ser. Y además siempre le responden a los actitudes del respeto. El que tenía todo para ganar, como ministro, alguien que tenía, tenía que tomar las naciones, que el que tenía todo para ganar. A una oportunidad mental y a una oportunidad sobre el ministro. Y siempre lo es el curso. En alguna de las cosas que nosotros consideramos. En nada, en nada, cambió. En la lluvia que nos unían por el adiós. En la lluvia que nos hicimos. Y vamos a decir algo. no nos hizo Dios. En la verdad, no sé si lo logré en su vida. Y ahora, ustedes que en la construcción nos sorprendieron. Pero para mí no se había el consuelo de Dios va a tratar a ustedes de la familia de San Juan y el recuerdo de Padre que se diga estando alimentando nuestra nuestra vocación y y a todos nos diga que el recuerdo generando fidelidad vocacional y amistad entre nosotros nuestro Señor reciba no solamente nuestra acción de gracias sino que lo pone como una una expresión del cálculo de nuestras sociales Dios Dios recordemos en este momento en este momento que inices en un ruso silencio perdí la cara de la vida de la vida de la vida como Padre que fue para tantos de iglesias vigentes a los que la organizó con su sola presencia facilitadora con la nuestra compasión bendecimos y bendecimos en el ruso de la vida desde el cielo Gracias.